Vamos a verlo, en ese informe jurídico pues efectivamente se podía leer con determinadas personas que se hacían responsables de todo lo que se plasmaba ahí, que la contratación fue absolutamente correcta, ahí lo tienen, a ver si lo podemos ver por delante para que la gente lo vea, que esa contratación era plenamente legal, que había cumplido todos los requisitos como explicaba Ferran de las Getty y que por tanto no había manera de cargar contra ella. Yo quiero recordar un pequeño detalle, estamos hablando del hermano, del hermano, del hermano Tomás, Tomás trabaja de forma habitual para esa empresa, a la contratación no se presentaba el hermano, el hermano les hacía determinadas funciones de traer las mascarillas, de localizarlas, pero el contrato no iba para el hermano, el contrato iba para esa empresa, para Privet Sportiv y con la presentación de este informe jurídico, todo el mundo esperaba, decía, ¿qué no va a aportar algo? Dirá algo, estará en algún sitio, el famoso papel con los 286.000 euros, no ha llegado a aparecer el papel. Bueno, es que yo creo que es importante recordar también que es el trabajo de un comercial, porque parece que todo el mundo, o incluso parte de la izquierda también, se tira de los pelos, oh, ¿cómo puede ser que haya conseguido una comisión por obtener ese material, ese material el hermano de Ayuso? Dice, pero bueno, y la labor de comercial, ¿qué te crees que es? Es que hay gente que vive en la, en fin, sin saber cuál es la realidad, los comerciales se dedican a eso, van a éxito y solamente si consiguen el objetivo que se les ha impuesto, cobran, y por supuesto, no tienen un salario recurrente, como puedan tener todas las personas que tienen una nómina, sino que, bueno, a veces les salen bien las cosas y a veces les salen mal, y es precisamente gracias a la labor de gente comercial, como el hermano de Ayuso, que en momentos tan duros de la pandemia, como fue abril de 2020, que no se conseguía material en España y había que zafarse para encontrar material en China, y que él llevaba 20 años trabajando en el sector textil y tenía contactos en China, que pudo conseguir ese material. Por cierto, recordemos, abril de 2020 estábamos confinados, es decir, que ese material seguramente no iba a ir para el común de los martales, para nosotros, sino para los sanitarios, para los policías, para la gente que estaba ahí en la vanguardia de la lucha contra el COVID y estaban muriendo cientos de personas al día, como ocurría en esa época. Por lo tanto, es que menos mal que hay comerciales que hacen esta labor, porque es que si no conseguir material hubiese sido imposible. Bien, yo creo que ahí las preguntas que hay que hacerse en cuanto al tema de esto es ético, inmoral, ilegal, pues las preguntas, yo es que creo que están tasadas. Primero, ¿intervino de alguna manera Isabel Díaz Ayuso en asignarle el contrato a esa empresa? No, o no tenemos ni el más mínimo indicio de que se o sea así, y Pablo Casado, desde luego, no ha puesto ningún dato sobre la mesa que lo indique. Segundo, ¿se le dio a esa empresa quitándoselo a otras porque ahí estaba el hermano? No, como ha recordado antes Carlos Cuesta, en ese momento se estaba comprando todo lo que llegaba de mascarillas, porque es que no había, por tanto, eso no quitó a nadie negocio, o sea que tampoco hubo trato de favor a esa empresa. Tercero, ¿vendieron las mascarillas a un precio exorbitante, distinto de lo que lo vendían otros? Resulta que tampoco. Cuarto, ¿el hermano comercial que trabaja en ese sector de toda la vida cobró una comisión que es que fuera a la rem...